Supercrack estrella presenta El viajero del tiempo de la 73 división de infantería alemana Corría el año 1945 y Alemania se retiraba de todos los frentes de guerra Pero había un país que había que proteger por los alemanes de todas las formas posibles Ese país era Polonia Y la razón es que tenían que poner a salvo el invento más preciado de los alemanes que se encontraba allí Una máquina del tiempo llamada Diegloche, la campana, en alemán La 73 división de infantería alemana, tiene esta misión Y entre todos ellos destaca un cabo de nombre Jonas Profesor de historia en tiempo de paz Con un gran conocimiento en monedas antiguas Es llamado por una misteriosa mujer de nombre Sigrun para una misión secreta Sigrun le cuenta al cabo Jonas de secreto mejor guardado por Nas Es una máquina del tiempo que cambiara el mundo La misión de Jonas viajar en la máquina del tiempo y recolectar monedas antiguas Tendrá que atravesar el puente de Gersiebeck en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial Y cruzar 344 kilómetros hasta una misteriosa estructura dejada en la ladera de una montaña polaca A veces llamada el Stonehenge de Hitler Cerca del pueblo de Ludwikowicz-Ekotski en Silesia, Polonia Hay un enorme marco de hormigón en forma de dodecágono sobre 12 pilares de hormigón de decenas de pies de altura Esto es parte de un sitio de búnker de la Segunda Guerra Mundial que fue abandonado por los nazis Que huían cuando las fuerzas soviéticas lo capturaron en 1945 Su función y contenido original no han sido revelados públicamente La estructura está situada sobre el proyecto Riese Una serie secreta de túneles excavados por prisioneros de campos de concentración bajo el campo polaco El nombre oficial de la estructura durante la Segunda Guerra Mundial no se conoce públicamente Pero se la conoce comúnmente como Muchoapka, un apodo que le puso un periodista polaco Una Muchoapka es una trampa para moscas tradicional de Europa Occidental Una especie de jarra de vidrio que atrae a los insectos hacia una muerte acuática a través de un agujero en su base Este nombre resume la intriga que rodea a la inexplicable estructura Una teoría sugiere que podría ser la base de una torre de refrigeración de agua inacabada Uno de los muchos proyectos de armas de guerra abandonados por los nazis en toda Europa Sin embargo, algunas personas han sugerido una teoría alternativa, sin pruebas que la respalden De que era la plataforma de lanzamiento de platillos voladores ensamblados por los nazis utilizando planos extraterrestres Esto arroja una sombra inquietante sobre el nombre de Muchoapka Según esta, improbable, teoría, tal vez la estructura estaba destinada a transportar a víctimas desprevenidas al vientre de un ovni De forma similar a una mosca en una trampa El otro apodo igualmente espeluznante que se le ha dado a la estructura es el Stonehenge de Hitler Debido a sus pilares macizos dispuestos como un antiguo enge Esta asociación con enges monumentales prehistóricos añade otra capa de misterio a esta ruina enigmática Jonás llega al punto de destino cerca del pueblo Luduico y Sekovskie Allí puede ver por primera vez la máquina del tiempo enganchada a unas cadenas Los rusos están cerca y no hay mucho tiempo que perder La misión de Jonás es viajar en el tiempo al siglo XI a Georgia Hay pruebas de este viaje en el tiempo en la catedral ortodoxa de Svetitskoveli Donde en un cuadro se puede ver la máquina del tiempo pintada Detectan ovnis en una pintura del siglo XI en Georgia Ufólogos detectan presuntos ovnis en un fresco de una catedral ortodoxa georgiana En las paredes de la catedral ortodoxa de Svetitskoveli, Mtscheta, Georgia Luce un fresco bizantino que ha captado la atención de los ufólogos En la composición del siglo XI son visibles dos objetos cuyo peculiar aspecto ha sido relacionado con ovnis Se trata de una escena de la crucifixión de Cristo a ambos lados Sobre la cruz se hayan representados unos artefactos con estela Dos semicírculos, uno rojo y otro blanco Que los historiadores de arte dicen que son ángeles de la guarda El diario Express sin embargo recoge declaraciones de ufólogos que aseguran Que esta afirmación entra en conflicto con el hecho de que durante el periodo bizantino Estos ángeles eran dibujados con alas Cerca de Georgia está Armenia donde se dice estuvo el jardín del Edén Jonás viaja al siglo XI para ver quien pintó esas máquinas del tiempo igual que la que usa él Y comprobar si quien pintó aquello tienen la ubicación del jardín del Edén en Armenia El jardín del Edén está, según algunas tradiciones, en Armenia Tomar lo que dice la Biblia literalmente ya no está de moda en los más estrictos círculos académicos Desde hace ya algún tiempo, mientras que la interpretación aporta sus propias problemáticas para los eruditos Existen varios y diversos modos de leer cualquiera de las partes de la escritura y las investigaciones modernas De hecho, la tecnología moderna ha brindado algunas respuestas al tiempo que planteaba nuevas cuestiones Al menos una de las corrientes toma la descripción del jardín del Edén en el libro del Génesis en el Viejo Testamento Y que lo sitúa directamente en la Armenia histórica Según la versión internacional de la Biblia, Génesis 2, 10 al 2, 14 dice Del Edén nacía un río que regaba el jardín Y que desde allí se dividía en cuatro ríos menores Barra el primero se llamaba Pisón Y recorría toda la región de Jabilá Donde había oro barra el oro de esa región era fino Y también había allí resina muy buena y piedra de Onise Barra el segundo se llamaba Guijón Que recorría toda la región de Cus Barra el tercero se llamaba Tigris Que corría al este de Asiria El cuarto era el Éufrates Ahora bien, el Tigris y el Éufrates no son problemáticos para nosotros hoy en día En tanto continúan siendo ríos conocidos Existen varias alternativas acerca de que río corresponde hoy al Pisón Incluso ríos en el noroeste de Turquía o Georgia Occidental En cuanto al Guijón Si bien tampoco se sabe exactamente Se empareja con el río Arax Que corre a través de Armenia Dicha afirmación se hace particularmente Porque las palabras Guijón en hebreo y Araxes La forma griega Significan algo similar Básicamente enérgico A borbotones o de curso rápido Un mapa moderno podría pues ubicar el paraíso de Adán y Eva En la Turquía Oriental O en territorios históricamente habitados por armenios Existen, por supuesto Cierto número de otras ideas acerca De cómo tomar los versos mencionados Cuando otros detalles son tomados en consideración Así como las tradiciones históricas de otros lugares La ubicación del Jardín del Edén Puede moverse alrededor de otras partes de Oriente Medio Para los armenios, al menos, una expresión de que Adán y Eva Pasaron un tiempo en Armenia Se da en el único lugar de Estados Unidos Con un nombre armenio Jétem, California La pronunciación en armenio occidental de Edén es Jétem Los colonizadores armenios Peticionaron el cambio de nombre de aquel lugar A comienzos del siglo XX La iglesia armenia de Santa María en Jétem Puede, de hecho Reivindicar ser una de las más antiguas parroquias en el país Habiéndose organizado alrededor del 1903 Jonás llega al siglo XI a Georgia Con su máquina del tiempo Piensan que en la catedral ortodoxa de Svetitskoveli Mtsketa, Georgia Puede estar la clave para encontrar el Jardín del Edén en Armenia Quien pintó esos ovnis en la catedral Debe tener el lugar exacto donde se encontraría el Jardín del Edén en Armenia Sigrun le dio instrucciones de encontrar al pintor que pintó Que aquellos frescos en la catedral Piensa que esa obra pudo ser realizada por ángeles caídos Cuando Jonás llega a la catedral de Georgia Se encuentra que ésta la custodian los losraxasas Son conocidos por perturbar los sacrificios Profanar tumbas Hostigar sacerdotes Por posesión humana Y actos similares Sus uñas son venenosas y se alimentan de carne humana y comida podrida Cambian de forma y realizan hechizos Y frecuentemente aparecen en forma de humanos y grandes aves A losraxasas también se les llama devoradores de hombres No sabías si éstos eran realmente extraterrestres o no, ¿verdad? Procedentes de una antigua raza hindú de bestias mitológicas Losraxasas son criaturas demoníacas que habitan bajo la forma de un felino humanoide Su propio nombre,raxasa, proviene de la palabraraxas que significa guardián Aunque, quizás, la expresión algo de lo que guardarse sea más acertada Dada su ansia de destrucción de comunidades humanas Sus garras suelen tener la forma inversa a la de los humanos Es decir, tienen las palmas en la parte superior y no la inferior Brotan de ellas unas afiladas uñas negras con veneno Lo mismo ocurre con sus colmillos Que también son venenosos Por lo que es muy común que ataquen con mordiscos o con zarpazos Pensé que eras mi amigo No es habitual que unraxasa luche cuerpo a cuerpo Ya que, tiene otras muchas formas de acabar con un enemigo Por ejemplo, la capacidad de transformarse en cualquier figura humana Así, puede convertirse en una figura conocida por el contrincante Como un familiar o un amigo Además, puede interceptar los pensamientos y leer la mente Con lo que el engaño es total Son muy hábiles con la magia Sin embargo, los conjuros no les afectan Es inútil intentar dar casa a unraxasa con artes arcanas Solamente su naturaleza demoníaca es vulnerable al agua bendita Por lo que usada en un proyectil, a modo de ardo venenoso Puede acabar con ellos instantáneamente Losraxasa tienen poderes muy parecidos a los reptilianos Como tomar forma humana Además se alimentan de carne humana también Pero hay algo que los une a todos Son demonios ángeles caídos Jonás piensa que está en el buen camino Para encontrar el jardín de Eren Ya que hay cuadros del jardín del Eren Que pintan al diablo con forma de reptiliano Estos podían estar custodiando el jardín del Eren La posibilidad de que inteligencias no humanas Hayan visitado nuestro planeta E incluso hayan copulado con los seres humanos primitivos Se encuentra en muchos de los antiguos registros culturales Y religiosos de nuestra civilización Existen registros históricos que revelan Además, que esas inteligencias eran reptiles en su naturaleza O, al menos, han sido representados a lo largo de la historia humana Con forma reptiliana Desde la serpiente Naash En el jardín del Edén A Atún El hombre serpiente egipcio O Quetzalcóatl El dios serpiente de los mayas Hasta la serpiente de doble hélice de Enki Barra Ea En la antigua literatura sumería La serpiente ha sido el enlace omnipresente Entre los humanos y los dioses de todas las culturas La historia oculta del jardín del Edén En el libro La historia secreta de los reptilianos Nos encontramos con un análisis bastante exhaustivo Realizado por el autor En donde intenta demostrar evidencias de seres reptilianos en la antiguedad Hace bastante hincapié en la serpiente del jardín del Edén Afirma que no es una serpiente literal Sino que puede ser un dios Ángel con forma de reptil Que muestra a los hombres la sabiduría La capacidad para distinguir entre el bien y el mal La información necesaria para despertar y percatarse De que en realidad el ser humano Es una raza de esclavos al servicio de otra raza superior Los llamados Anunnaki Nos hace ver como ese ser del jardín del Edén Fue un elemento que se reveló a sus superiore Y rompió con las leyes sagradas Que impedían mostrarle al ser humano la verdad Podríamos decir que este ser fue el primer revolucionario de la historia ¿Pudo ser el salvador de nuestra raza? Supuestamente fue uno de esos dioses Según el libro de Enoch eran 200 dioses revelados Que quiso mostrarle al ser humano la sabiduría Y ayudarlo para que se diera cuenta De que estaba siendo esclavizado por los seres Anunnaki Por lo tanto, estos revolucionarios también eran Anunnaki Según la Biblia, estos son los famosos ángeles caídos Que más tarde pasaron a llamarse por el nombre de demonios Diablo, Satanás ¿Podría ser el famoso Azazel del libro de Enoch? El origen del ser humano escrito y referenciado en el Génesis No es literalmente la historia que nos plantea sobre Adán, Eva y la serpiente Que convenció a esta última para que comiera del árbol prohibido de la sabiduría Es una historia simbólica que nos viene a decir de una manera representativa Aquello que un día aconteció en el mundo Bajo mi punto de vista, la serpiente representa a aquellos dioses revelados Que quisieron transmitir la sabiduría y con ella la verdad a la raza humana Por ello es que violaron las leyes divinas Anunnaki Y la asamblea de los dioses los condenaron y los desterraron Por ello son los famosos ángeles caídos de la Biblia Eva como tal representa al género femenino Que cayó en la tentación de dejarse convencer y mantener relaciones sexuales con aquellos dioses revelados También como he comentado anteriormente transmitieron toda la sabiduría a estas hijas de los hombres Por lo tanto, literalmente ninguna mujer comió de ningún fruto de algún árbol prohibido Sino que escuchó y se dejó llevar por esos reptilianos Adán representa al género masculino que fue cómplice del género femenino Y permitió que los dioses realizarán todo esto De las relaciones sexuales entre los ángeles caídos y Eva, mujeres de los hombres Nace Caín, podría representar a aquellos gigantes que eran considerados semidioses Fruto de las relaciones sexuales de las mujeres de los hombres y los dioses Observamos como la conexión de como Dios vio que esos híbridos Semidioses igual Caín Corrompieron el mundo y como castigo mandó un diluvio Serie de catástrofes Para borrarlos de la faz de la tierra Y con ellos sus pecados Corrompían la esencia del mundo Cabe mencionar también a Abel El cual fue fruto de Adán y Eva, raza de ser humano puro, sinad un reptilovide Por lo tanto vemos como Abel y Caín eran hermanastros hijos de una misma madre y de diferentes padres Observamos como el jardín del Edén aparece relatado en las tablillas sumerías sobre el 2300 AC Ahora vamos a hablar un poco para completar más este análisis De Lilith, la primera mujer que tuvo Adán en el jardín del Edén Esta mujer fue esposa de Adán antes Que lo fuera la famosa Eva de la que hemos hablado anteriormente Por lo visto, y según cuentan los relatos Lilith fue creada como Adán Del mismo polvo, barro, que él y por ello eran semejantes, iguales Adán siempre que quería mantener relaciones sexuales con Lilith Obtenía una serie de negativas Lilith argumentaba que no iba a mantener relaciones sexuales justo en la postura recostada Y debajo de él que tanto le pedía Ya que consideraba que al ser creados como iguales Se merecía el mismo trato Adán permanecía intransigente y ella invoca a Dios Y éste le proporciona unas alas Cansada de que Dios no atendiera sus reivindicaciones Decidió abandonar el paraíso También tomó la decisión de invocar el nombre de Dios Hecho por lo que fue gravemente condenada Invocar el nombre de Dios es un hecho de una extrema soberbia y osadía Pues el sujeto se arriesgaba a que el mismo Dios desatase toda su cólera contra éste Se dice que Lilith en su huida fuera del paraíso creó una estirpe de vampiros Las tablillas sumerías hacen referencia a esto y analizando exhaustivamente la historia del vampirismo Podríamos decir que éste es su origen, ya que son los primeros escritos en los que lo vemos reflejado Fue Lilith la madre de una estirpe de seres que bebían la sangre del ser humano para alimentarse y obtener algún tipo de esencia O simplemente este relato de Lilith fue simbólico para explicar un hecho que ocurrió en el jardín del Edén Entre los seres reptilianos y el ser humano ¿Pudo ser una fábula para explicar otro hecho ocurrido en los albores de la civilización? ¿Debemos tomarnos estos relatos de las tablillas sumerías al pie de la letra o debemos darle una interpretación más acorde con la realidad? En las tablillas sumerías y haciendo referencia al estudioso español Federico Lara Peinado aparece esta frase Entre las raíces Gilgamesh abatió a la serpiente que no conoce hechizo En su copa el pájaro hindúgud Sus pequeñuelos hubo de huir al monte Y en su interior la virgen Lilith, deshecha su casa, hubo de huir al desierto Este fragmento nos habla de la huida o destierro de la serpiente Lilith fuera del paraíso ¿Pero como qué serpiente Lilith? ¿Acaso era otro ser reptiloide? ¿Y si Lilith fue un ser reptil y según ella, estaba creada y era semejante a Adam? ¿Era Adam, el padre de la humanidad, otro ser reptil? Según la mitología sumería, Lilith se fue al destierro, desierto Según estudiosos, Lilith es una diosa Istar, para los sumerios la diosa Inanna, la cual es la misma diosa para los Akadios pero nombradas de diferente manera Curiosamente en las tablillas sumerías, aparece el relato Inanna y su calituda en donde aparece que la diosa Inanna es violada en el jardín Como bien sabemos, Inanna es Istar o Lilith, por lo que la historia ahora nos guarda otro intrigante misterio ¿Fue violada Lilith por Adam mientras dormía en contra de su voluntaria y de ahí que se produjera su destierro del jardín? Parece ser que las piezas de este complicadismo e incierto rompecabezas van encajando conforme van desarrollándose los acontecimientos Y todo comienza a recobrar un cierto sentido Digo incierto porque siempre nos quedarán enormes lagunas en cuanto a la interpretación de estos relatos Como investigadores sabemos y estamos casi en lo cierto, de que estos relatos no se produjeran literalmente como están narrados Pero sabemos que detrás se esconde una apasionante realidad de la que pocos creemos Es evidente que detrás de todo esto, se esconde una raza de alienígenas llamados dioses con forma reptil o anfibia Que probablemente pudieron ser nuestros creadores Georgia romana es la parte de Georgia que ha estado sujeta al imperio romano y su continuador oriental, el imperio bizantino Durante siete siglos Roma y Constantinopla controlaron directamente o indirectamente los dos reinos Que correspondían a la actual Georgia occidental y oriental, Cólquida e Iberia caucásica Jonás el viajero del tiempo recoge monedas bizantinas en Georgia Los bizantinos mantuvieron el control de la costa georgiana por varios siglos Hasta la definitiva conquista árabe en la segunda mitad del siglo VII Pero muchas monedas habrían quedado guardadas en catedrales protegidas en ciptas Jonás no sabe cómo esquivar la vigilancia de los Raksasa de la catedral Los Raksasa tienen hechos prisioneros a los monjes Recorre las calles de Mtscheta pensando un plan, buscando una fórmula divina Mtscheta o Mtscheta, la ciudad de los descendientes de Noé Allí es posible encontrar quizás a alguien que le diga cómo entrar en la catedral La catedral de Esbetitz-Jobeli está en el centro de Mtscheta El nombre de esta catedral significa pilar de vida Y está relacionado con la vida de la santa Nino y la leyenda de la túnica de Jesús Dice la leyenda que Nino fue de Cappadocia Iberia, o Iberia, nombre antiguo de Georgia A buscar la túnica de Jesús, que fue trasladada a Mtscheta de Jerusalén Además, su misión, que se le confió la Virgen María, fue la evangelización de Iberia Para eso la Virgen María le entregó una cruz de Sarmiento de Uva Que se convirtió en el símbolo del cristianismo de Georgia Según la tradición, Santa Nino erigió una gran cruz de madera en este lugar Donde antes había un templo pagano Dicen, que esta cruz era capaz de hacer milagros Por lo que atraía peregrinos de todo el Cáucaso Existen bajo relieves e inscripciones en el alfabeto georgiano a Sontabruli por toda la iglesia También dentro se encuentran coloridos frescos y tranquilidad absoluta Jonas decide ir al templo pagano, con el deseo de encontrar quien le pueda ayudar a su misión En el templo Jonas contempla lo que parecen unos hombres con capuchas en la cabeza Piensa que sería bueno hablar con ellos pero desconoce el idioma Se siente tan inútil en ese tiempo, no sabe cómo cumplir su misión Pero entre las personas que están en el templo una se le acerca Se siente nervioso ante el primer encuentro con una persona del pasado Esta persona descubre su cabeza quitándose la capucha Y Jonas queda alucinado por la belleza que contemplan sus ojos Una mujer con los ojos más azules más intensos que el azul del mar Se descubre ante él, y le dicen un perfecto alemán Me llamo María Orsic La mujer le conduce a unos túneles que conduce a la catedral Ni siquiera Jonas le pregunta cómo sabe ella lo que él desea Pues sabe que en este mundo fuera de la Matrix celesta como un niño en pañales María y Nicola estaban relacionados en la construcción de una máquina voladora antigravitatoria Y por contactos con extraterrestres Nicola era un científico, un genio del electromagnetismo Pero María era una chica a la que gustaba llevar el pelo largo por debajo de la cintura Casi por las rodillas, que enseñaba ballet a principiantes e impartía clases de idiomas Pero que un día cayó en trance y comenzó a tener continuas experiencias mediúmnicas En las que recibió toda clase de datos técnicos y planos para la construcción de una nave voladora antigravitatoria En la Alemania nazi hubo dos líneas diferenciadas en la construcción de ovnis obril alemanes del Tercer Reich Científicos alemanes y austríacos trabajando en sistemas de propulsión basados en datos científicos Ya fueran tradicionales o de vanguardia, que pronto pasaron al control de las SS Y el proyecto de María Orsic y el Dr. Otto Schumann basado en datos técnicos ofrecidos por extraterrestres María recibía datos técnicos en lengua sumería de unos seres Que decían ser mensajeros del planeta Ashtar y Barra Aldebaran Y el Dr. Otto Schumann, ya desde el principio Quedó impresionado al comprobar que los proyectos de aeronaves de vanguardia de Víctor Schauberger Y Karl Aushofer no estaban tan avanzados Nikola Tesla tenía información sobre extraterrestres Que anotaba en sánscrito en su libro de notas Y decía que dos razas alienígenas estaban en guerra Estaba preocupado por la humanidad Y por esa razón inventó el rayo de la muerte que podría destruir naves alienígenas Por fin Jonas pudo entrar en la catedral Rescatando a algunos monjes y llevándose algunas monedas bizantinas Pero lo más importante con el lugar exacto donde se encontraba el jardín del Edén Los monjes le dieron esta información con la que Jonas viajó rápidamente a su línea de tiempo Del año 1945 destino Polonia Pero en el puente de Gersiebecken fue casado por los cazadores de viajeros del tiempo Llamados hombres de negro Esta es la historia del soldado alemán de la segunda guerra mundial que viajó en el tiempo Encuentran en Polonia la tumba de un soldado alemán de la segunda guerra mundial Con herramientas mesolíticas, monedas romanas y bizantinas Y otros artefactos la historia del bosque de Tuchola, en el norte de Polonia Sigue revelando sus secretos a medida que los arqueólogos exploran sus vastos bosques y lagos Un equipo de arqueólogos liderado por Olaz Popkiewicz Ha realizado un hallazgo excepcional en las cercanías de Gersiebeck En el parque paisajístico Deki, a orillas del embalse de Ur Lo que comenzó como una expedición de rutina Se transformó rápidamente en un sorprendente viaje al pasado Los arqueólogos, aprovechando el clima otoñal favorable Decidieron explorar la zona en busca de pistas arqueológicas Y fue entonces cuando encontraron una tumba insospechada La primera sorpresa fue el descubrimiento de una fosa Que contenía los restos de un soldado alemán Probablemente caído en combate en febrero de 1945 Durante las batallas por el puente de Gersiebeck En los últimos días de la segunda guerra mundial Sin embargo, lo que parecía ser un hallazgo ya de por sí significativo Pronto reveló secretos adicionales Llevando al equipo a un descubrimiento aún más antiguo y extraordinario Al excavar en torno a la tumba del soldado El equipo halló evidencia de algo mucho más antiguo Herramientas de piedra talladas que datan del período mesolítico Es decir, de hace aproximadamente 9000 años Este descubrimiento resulta especialmente relevante para la historia del parque Ya que estos artefactos representan los vestigios más antiguos Que se han encontrado en la zona hasta la fecha Estas herramientas, elaboradas por antiguos cazadores-recolectores Son testimonio de la presencia humana en el área desde tiempos inmemoriales Ofreciendo una visión valiosa sobre los primeros habitantes de la región Y sus técnicas de supervivencia en la era prehistórica Además, se encontraron piezas de cerámica neolítica Pertenecientes a la cultura de las ánforas globulares Un grupo que habitó partes de Europa central y oriental Entre los años 3100 y 2600 a.C. Esta cultura es famosa por sus ánforas de gran tamaño y forma esférica Empleadas en asentamientos para almacenar y transportar productos Las vasijas y fragmentos de cerámica hallados Destacan por su diseño característico Y se encontraban en una capa de tierra en perfecto estado de conservación Según Pokéwix, a diferencia de otros descubrimientos De la cultura de las ánforas globulares en el área del parque Este sitio parece haber quedado intacto Lo que lo convierte en una fuente esencial Para comprender el modo de vida de los primeros agricultores de la región Se sabe que estas comunidades llevaban una vida sedentaria Y se dedicaban en gran medida a la cría de ganado y a la agricultura Extendiendo su influencia desde el río Elba en el oeste Hasta el río Dniester en el este Y abarcando incluso partes de la actual Rumanía y Moldavia Pero los hallazgos no se detuvieron ahí Al continuar con la exploración en el área cercana a la tumba El equipo de arqueólogos se topó con evidencias de la presencia de los godos El antiguo pueblo germánico que se asentó en varias partes de Europa Y que, según indican algunos vestigios, habitó en esta región Este descubrimiento es similar a otro yacimiento arqueológico de la cultura gótica Que el equipo ha estado estudiando en Estar Arseca desde hace dos años Lo que confirma la importancia de este parque en la historia de las migraciones Y asentamientos de antiguos pueblos europeos La situación tomó un giro aún más fascinante Cuando los arqueólogos empezaron a detectar monedas esparcidas en las inmediaciones de la tumba Estas monedas, de diversos orígenes y épocas Parecen formar parte de una colección dispersa Entre ellas, encontraron varios estercios romanos y, de manera sensacional Una moneda del imperio bizantino Una follis acuñada bajo el reinado del emperador Basilio II También conocido como el vulgaróctonos o asesino de búlgaros Esta moneda, datada entre finales del siglo X y principios del siglo XI Es un hallazgo extremadamente raro en esta región También hallaron monedas del período de las particiones de Polonia De la era de la reina Victoria de Inglaterra Y monedas austrohúngaras del siglo XIX Junto con algunas polacas del período de entreguerras Popkewix cree que estas monedas podrían haber sido propiedad del soldado alemán Quizás un aficionado numismático Ya que pertenecen a varios países por los que pasó la 73 División de Infantería Alemana A la cual podría haber pertenecido el soldado La hipótesis sugiere que el soldado recolectaba monedas antiguas como jovio Tal vez las había intercambiado o adquirido durante sus desplazamientos militares Este cúmulo de hallazgos Que abarca desde la Edad de Piedra hasta la Edad Media y eventos del siglo XX Es un testimonio de la rica y diversa historia del Udeki Park Krajobra Zouli Y de las civilizaciones que han pasado por él El equipo de arqueólogos ahora enfrenta la labor de analizar meticulosamente cada pieza Cada herramienta y cada moneda para desentrañar las historias individuales Que guardan y establecer una relación entre estos elementos y los diferentes periodos históricos De entre todas las conspiraciones que se conocen y que tienen como sujeto principal a los nazis Sin duda una de las más llamativas es la que habla de una campana antigravedad La Die Glocke, la campana, en alemán, fue supuestamente una máquina de guerra oculta Que los alemanes construyeron con el objetivo de ganar la segunda guerra mundial A las tropas aliadas en el contexto de la Wunderwaffe La campaña propagandística del Tercer Reich Que recogía todas las super armas que el ejército nazi estaba dispuesto a usar contra sus enemigos Como submarinos, acorazados o portaaviones Este arma, cuya existencia y popularidad está afincada en el mundo de la conspiración Saltó a la palestra en el año 2000 a partir de la publicación de Prauda o Wunderwaffe La verdad sobre las Wunderwaffe, en español Un libro de Igor Witkowski, un periodista polaco En el que supuestamente recogía la existencia de un interrogatorio al oficial de las SS Jacobes Porenberg a las que accedió a través de un contacto con el servicio secreto de Polonia Que tuvo acceso a un sinfín de documentos clasificados entre los que se encontraba esta arma secreta Cuando se activaba, detonaba una especie de reacción química Que cristalizaba los tejidos celulares animales Gelificando la sangre aunque la teoría de Witkowski nunca ha sido demostrada con pruebas sólidas La Diagloque tuvo muchos seguidores después de la publicación de otro libro Esta vez de un autor británico, Nick Codd Quien en The Und for Zero Point, daba buena cuenta de estos proyectos locos dentro del registro de la no ficción Y hablaba de la operación Paperclip Sujeta papeles, en la que los servicios de inteligencia estadounidenses Extrajeron información y conocimiento sobre todas las pruebas armamentísticas de los científicos nazis Para llevárselas a su país y por miedo a que los soviéticos las encontraran De hecho, encontraron un famoso boceto diseñado por el científico alemán Werner Von Braun En el que aparecía un cohete que luego sirvió de inspiración para el programa Apolo Que décadas más tarde empezaría a desarrollar la NASA ¿Un ovni nazi? La Diagloque era una de estas armas de la Wunderwaffe que Codd escribe como un artilugio brillante y giratorio Que posiblemente disponía de algún efecto antigravitacional e incluso era una máquina del tiempo Que era parte de un programa antigravedad de las SS para el platillo volante Repulsigne que estaban diseñando Según cuentan desde Popular Mechanics La información puede resultar un poco confusa ¿Qué tiene que ver una campana que podía elevarse en el cielo con el poder de alterar y viajar a través del tiempo? La campana tendría un diámetro aproximado de 2,7 metros y una altura entre los 3 y 4 metros y medio Según Witkowski, el artilugio contenía dos rotores coaxiales que se llenaban de una sustancia parecida al mercurio De color violeta al que llamaban Xerun Quingentesimo Vigésimo Quinto Y era almacenado en un termo alto y delgado, de un metro de alto y encapsulado en plomo Cuando se activaba, detonaba una especie de reacción química que cristalizaba los tejidos celulares animales Gelificando la sangre, en un radio de acción de hasta 200 metros De acuerdo a algunos medios, el arma fue encargada por el propio Hitler a su general de las SS llamado Hans Kammler El ingeniero científico que también estaba detrás del desarrollo de misiles, aviones, reactores y construcciones subterráneas El Führer quería un artefacto que fuera capaz de viajar en el tiempo a partir de una gran aceleración y que pudiera levitar Supuestamente, encargó su construcción a Kammler en la base oculta de Riese Que en realidad sí que existe y se encuentra en las montañas Buru, en los Sudetes, muy próxima a la frontera con la República Checa A partir de 1943, el ejército nazi comenzó a edificar estas instalaciones subterráneas Obligando a sus prisioneros de los campos de concentración a cavar túneles o levantar líneas ferroviarias bajo tierra Al probarse la Diagloque, según Witkowski, cinco de los siete miembros de investigación dirigidos por el físico Walter Herlach Murieron sin que se esclareciera la causa de la muerte Luego, las teorías de la conspiración apuntan a que los servicios de inteligencia de Estados Unidos Secuestraron el arma y se la llevaron a sus instalaciones militares Para estudiar la antigravedad y con ello, preparar el asalto a los cielos Que acabó desembocando en el aterrizaje lunar de Neil Armstrong y compañía Aunque también hay otra versión que argumenta que se llevaron el Diagloque a Sudamérica A donde al parecer y según las teorías de la conspiración, se exiliaron muchísimos altos cargos nazis No hay que olvidar que una de las principales corrientes de la historia más especulativa es que Hitler no murió Al no encontrarse su cadáver, y fue deportado a Argentina o Colombia En fin amigo de Supercrack estrella, que tengas un buen día